¿Qué es la idea de un nuevo negocio? Hay ideas que parecen brillantes pero terminan siendo un fracaso, como otras que parecen muy simples e incluso descabelladas y resultan ser un negocio súper exitoso. Si bien los factores que influyen en el éxito o fracaso de un proyecto son muy variados, hay un primer paso que idealmente se debe realizar y es evaluar el potencial que tiene una idea en un mercado objetivo. Lo primero que debemos tener claro es que toda idea puede ser evaluada, con mayor o menor dificultad, pero siempre podemos obtener información que puede ser valiosa y que nos ayuda a tomar decisiones. Siempre es mejor contar con algún nivel de información que tener total incertidumbre. ¿Cómo podemos entonces evaluar esa idea? Lo primero es presentar un estímulo, ya sea de un nuevo servicio o producto. Esto implica ser capaz de desarrollar una descripción breve, clara y atractiva para una nueva propuesta. El concepto presentar como estímulo debemos intentar que sea lo más parecido a lo que va a ser el producto o el servicio final. ¿Cómo podemos evaluar entonces una idea? Primero es cómo se presenta esta idea. Aquí hay un ejemplo de un concepto y con los elementos básicos que debe contener. Primero está el Consumer Insight o la descripción de la experiencia del consumidor que dice aquí Llegas al final del día sin energía, es decir, aquella experiencia que genera la necesidad del producto. Después dice, el Evatum es un nuevo multivitamínico de efecto progresivo. Estoy describiendo el producto. Segundo elemento. Tercer elemento, el beneficio. Con el Evatum podrás volver a funcionar a mil por más de 16 horas. Y por último, el Reason Why o motivo para creer, que es el por qué yo debiera creerle a ese producto que va a tener ese beneficio. Dice, recupera tu vida con el Evatum, fabricado con productos naturales, desarrollados en Alemania con tecnología de punta. Estoy dando argumentos que podrían validar ese beneficio. Ahora, ¿qué es lo que voy a evaluar de este concepto? Lo primero que debemos evaluar es la comprensión. Es decir, ¿se entendió la idea? ¿Es capaz de describirla? ¿Es capaz de explicarla? En segundo lugar, la evaluación general, que es la evaluación frente a la primera impresión de esta nueva idea. Se puede evaluar, por ejemplo, con una nota de 1 a 7 o con una escala apropiada para esta evaluación. Tercera cosa que debemos evaluar, a grados y desagrados. ¿Qué cosas me gustaron de este nuevo producto? ¿Qué cosas no me gustaron de este nuevo producto? Los beneficios percibidos. Es decir, ¿qué beneficios soy capaz yo de percibir en esta idea más allá de los que me está describiendo? Otra cosa que podemos evaluar son las cualidades de la idea. Algunas cosas de las más importantes que se evalúan es el atractivo de la idea, la novedad, lo diferente, lo original, lo relevante. Yo puedo agregar más aspectos de medición según el tipo de producto, pero las validaciones internacionales nos dicen que lo novedoso y lo diferente son aquellos aspectos que más inciden en el éxito de un producto. Otra cosa que debo medir es la credibilidad. ¿Es creíble mi idea? ¿Es creíble mi producto? Muchas veces nosotros vemos planteamientos gráficos, pero no creemos en los beneficios que nos están ofreciendo. Por lo tanto, debemos medir la credibilidad. Otra cosa que debemos medir es la disposición a pagar. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por ese producto? Y si en el concepto yo pongo precio, tengo que saber si las personas están dispuestas a pagar ese precio. Y si no es así, ¿qué precio están dispuestos a pagar? Y por último, debemos evaluar la intención de compra. La intención de compra es qué tan interesado estaría yo en comprar el producto si éste estuviera disponible en el mercado o en el lugar en donde yo compro habitualmente. Este es uno de los indicadores más importantes que se utilizan en muchos estudios, en muchos países, para determinar si un producto tiene o no tiene potencial en el mercado. Con el análisis de estas variables y otras específicas del producto y servicio que yo quisiera evaluar, podemos determinar el potencial que tiene la idea en el mercado. Si resulta tener potencial, vendrá la evaluación operativa y financiera para proceder a la planificación de un nuevo lanzamiento. Este video está asociado a una actividad complementaria de tipo formativo. Ingresa a tu ambiente de aprendizaje virtual, ABA, para descargar las instrucciones y herramientas o material complementario que el docente ha preparado para la misma. Gracias por ver el video.